Corazón venezolano todo estaba bien, porque se hablaba español. Ahora se va a dar otra cosa que yo no sé lo que es. Es una mezcla. Yo no sé lo que hablo cuando hablo castellano, español, venezolano, cubana, es una mezcla de todo. Pero yo no sé decir la vaina. Eso yo aprendí aquí. La vaina puede estar en Venezuela. Yo voy a hablar más sobre Estados Unidos, pero creo que el tema que yo voy a abordar es un tema que me parece nuevo, es un abordaje nuevo que creo que puede servir para que nosotros también lo utilicemos en nuestro país. Claro, yo soy de Rio de Janeiro, pero vivo en Estados Unidos hace muchos años, soy profesor allá. Y creo que muchas veces la idea de vosotros que no se puede hacer allá, se hace en otros países. Y al contrario, muchas veces las ideas que no podemos nosotros hacer aquí, en otros países, se hacen. Muchas veces por las condiciones políticas, económicas, culturales. Y creo que esas ideas que se están desarrollando en Estados Unidos son útiles para pensar y creo que va a ser un buen complemento para lo que ya se ha hablado hoy aquí. Entonces eso es la lista de autores y el contexto para eso es el siguiente. En los últimos diez años en Estados Unidos quedó como un tema centrado en salud pública la cuestión de lo que se llama disparidades, que nosotros pudiéramos llamar en portugués, en español, como desigualdad. Pero mucha gente hablaba de esto como fuera del ambiente de trabajo. Y muy poca gente todavía ha podido pensar cómo se da la desigualdad adentro del ambiente de trabajo. Y esto fue lo que se propuso en una conferencia que hicimos financiada por el Instituto Nacional de Salud y Seguridad de Estados Unidos en septiembre de 2011, donde traímos gente de comunidad, gente de sindicatos, gente que entrenan trabajadores e investigadores para discutir cuál sería la agenda para NIOSH, que es la sigla en inglés, que es como ustedes saben el Instituto de Investigación. Y este tema de disparidades en salud todavía, y salud ocupacional, que no es mi tema preferido en Brasil, nosotros lo llamamos salud del trabajador. O sea, la idea que es, es que un trabajador no deja de ser trabajador cuando está en su casa. Entonces tenemos que pensar la salud del trabajador, no solamente del trabajo, pero por 24 horas. Y creo que hay que pensar de esta manera. Y muchas veces no se ha dado esto, se ha hablado, salud del ambiente de trabajo y salud afuera del trabajo. Y cuando se estudia, y se estudia desigualdad en salud, muy pocas veces la gente considera la desigualdad adentro del ambiente de trabajo. Y creo que este es el novedoso. Y esto fue una conferencia donde se presentaron varios documentos. Y este es uno de los documentos que yo coordiné en este grupo, que acompañan de varias partes en Estados Unidos. Y la idea nuestra es, vamos discutir cuál es el impacto de las políticas sociales, económicas y laborales sobre las igualdad en salud ocupacional. O sea, mirar al trabajador y las políticas del ambiente de trabajo como un conjunto. Aquí se habló ya de la diferencia entre empleo y trabajo. Lo que nosotros tratamos de hacer es mirar todo el mundo en el ambiente de trabajo. No solamente las condiciones de empleo, pero las condiciones de trabajo. Ya se sabe mucho sobre lo que es la diferencia entre las posiciones biológicas, químicas, ergonómicas. Esto es lo tradicional. Lo que sí nunca hemos escuchado mucho y trabajado mucho son las políticas sociales y económicas. ¿Cómo se influencian los trabajadores dentro del ambiente de trabajo? Próximo. Entonces ese es el resumen de los temas que yo voy a abordar. Primero la desigualdad en los ingresos de los trabajadores. Las colisiones de trabajo y beneficios para la sociedad con desigualdad en salud ocupacional. O sea, lo que nosotros vemos dentro del ambiente de trabajo también son características propias de desigualdad. Varias leyes de policía de los Estados Unidos promueven la salud ocupacional directa e indirectamente. Entonces lo que tratamos de ver es cuáles son las políticas que directamente uno puede decir que tienen relaciones con el ambiente de trabajo y cuáles otras son indirectas. Por decir un ejemplo, el derecho de trabajadores a vacaciones. ¿Es igual a un ambiente de trabajo o no? Esa es una pregunta que hay que hacer. Si unos trabajadores tienen más vacaciones que otros, entonces hay una desigualdad que también influencia la salud. Muchos trabajadores son explícitas e intuícitamente excluidos de protección. Y eso ya hablamos aquí de obra informal. Y yo voy a dar ejemplos como las leyes de Estados Unidos, que son leyes ya de algunos años, de algunas décadas. Desde el principio, excluyeron grupos enteros de la población de trabajadores, de la fuerza de trabajo. Estas localidades y organizaciones están abordando la desigualdad en salud y seguridad del trabajo. O sea, les voy a dar algunos ejemplos de lo que se está tratando de hacer a nivel local, a nivel estatal y lo que algunas organizaciones están haciendo para disminuir la desigualdad. Y termino con una recomendación que nosotros hemos hecho, porque nuestra intención es que este documento sirva para NIOSH, que sirva también para influenciar las políticas a nivel del Ejecutivo de Estados Unidos, del Congreso y también para que los investigadores pasen a incorporar estos temas en su investigación. El próximo. Entonces, primero, queda claro que las invalididades existen en salud y seguridad del trabajo. Y los trabajadores más vulnerables, en general, tienen los empleos más riesgosos. Entonces ahí empieza la primera diferencia. La exposición a los riesgos no es igual. Aquelos que tienen bajos ingresos más vulnerables, en general, tienen los empleos más riesgosos. Y hay mucha evidencia para fundamentar eso. Bajos ingresos. Bajos ingresos y falta de seguro de salud están asociados por peores condiciones generales de salud. Ustedes deben saber que en Estados Unidos el seguro de salud uno gana por su empleo. O sea, el empleador es el que genera acceso a los seguros de salud. Entonces, si hay bajos ingresos y no hay seguro de salud, o sea, una buena parte de los trabajadores no tiene como acceder a servicios de salud porque no tiene seguro de salud. Y como no hay una red pública que pueda ponerse ese servicio en muchas partes de Estados Unidos, quedan sin seguro y quedan sin acceso a atención médica o de salud. El objetivo de salud pública de reducir y eliminar las paridades de salud y seguridad del trabajo, exige que uno mire de forma global a la experiencia de vida de los trabajadores. Y eso es lo que quiero enfatizar. Mirar de forma global a la experiencia de los trabajadores significa todos los aspectos que en el ambiente trabaja incluye su salud. Y más allá de esto, afuera del ambiente de trabajo. Cuando va a su casa, deja de ser trabajador. ¿Qué sucede cuando va a su casa? ¿Qué protección tiene? Porque nosotros teníamos muy claro hoy día que si un trabajador tiene malas condiciones de trabajo o malas condiciones de empleo, esto afecta su salud e incluso cuando está en vacaciones. Tenemos estudios muy, muy, muy bellos que están hechos en Suecia, que miren las hormonas e incluso el gran estrés que un trabajador tiene, cuánto tiempo le hace necesario para que pueda su organismo relajar. Entonces, si un trabajador no tiene suficiente tiempo de descanso, no tiene suficientes vacaciones, no tiene derechos que se dan a otros trabajadores, eso crea una desigualdad muy grande en el ambiente de trabajo. Aquí se habló ya de género, pero estamos hablando de todo tipo de otras desigualdades más allá de género, que sí, es muy importante. Sigue siendo una de las más importantes de todo. El próximo, por favor. Aquí yo voy a revisar un poco las leyes políticas de Estados Unidos, que surgieron a partir de lo que se llama New Deal, que es lo que Franklin Roosevelt creó después de la recesión, la depresión de la década del 30. Entonces, la primera ley más importante es la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que creó derecho a los trabajadores con más sindicatos, derecho a huelgas y la negociación colectiva. O sea, en el año 35. En el año 38 se creó lo que se llama Ley de Patrones Justos de Trabajo, que es una traducción más o menos buena, pero no es exactamente la mejor traducción. Pero fue la ley que regulamentó derechos de trabajadores que tenían un mínimo de salario, el salario mínimo, el pago de horas extras y la prohibición del trabajo infantil. O sea, la década del 30. Próximo, por favor. Después, pasaron varias décadas y no hubo nuevas leyes en Estados Unidos. Y todo eso sucedió porque hubo movimientos fuertes en el pueblo de Estados Unidos para garantizar y para aumentar su protección. Solamente en los años 60, con la diversa crisis que hubo, era crisis ambiental, crisis ocupacional, se creó, entonces, primero con la cuestión de la minería, la Ley de Salud, Seguridad y Minería, en 69, que creó lo que es ENSHA, en inglés, MSHA, que lo traducimos con la Administración Minera de Salud y Seguridad, para establecer y hacer circulaciones para los trabajadores de la industria minera. Porque hubo varios accidentes, graves, con muchos óbitos, y esto generó presión de los sindicatos de los mineros y generó, al final, después de muchos años de pelea, esta Ley de Seguridad en Minería. Y a seguir, pero parte del mismo proceso de movilización que hubo en fin de la década de 60, se creó la Administración Principal del Gobierno de Estados Unidos, que es OSHA, lo decimos OSHA en inglés, que es la Administración de Salud y Seguridad, que creó el reglamento principal, la regulación principal en el área de salud y seguridad en el sitio del trabajo. Es la Ley que dice, el ítem principal, es la obligación del empleador poner a los empleados en un ambiente de trabajo seguro y saludable. Y ahí especifica los detalles de cómo debe proceder, y se creó entonces esta Administración que se llama OSHA. Próximo. También la misma Ley que creó el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Nacional, cuyo objetivo era investigación, educación, y no tenía, no tiene ningún vínculo con hacer cumplir las leyes. O sea, no tiene poder de policía, de hacer cumplir las leyes. Más bien un instituto para investigación y educación y capacitación. Y se creó también, estábamos hablando de un escritorio de estatísticas laborales, que hacen y no se informan sobre las leyes de enfermedades ocupacionales. Ya que estamos hablando aquí de estatísticas, ellos lo hacen como un estreo regular, sistemático, de algunas decenas de miles de ciclos de trabajo, y ahí se tiene una idea de perfil, de enfermedad y morbidad y mortalidad dentro de los asistentes de trabajo de Estados Unidos. Y ya tienen bastantes datos desde muchos años. Próximo, por favor. El otro aspecto que nosotros ya lo vimos, esto todo fue una revisión que hicimos. ¿Cuáles son las leyes principales que podrían tener afectada la desigualdad? La ley de compensación de trabajadores. Porque en Estados Unidos el sistema de compensación es estatal. Cada estado puede tener regulaciones diferentes. Entonces, pero en general, la mayoría de los estados exigen que los empleadores privados tengan seguro de compensación a los trabajadores. Y ahí dice más o menos lo que tiene que ofrecer como compensación. Atención médica para lesiones de enfermedades por el trabajo, indemnización económica para asistentes de enfermedades, y pago del entierro e indemnización para las familias de trabajadores muertos en el trabajo. O sea, se paga el entierro. Pero existe gran variación en la política. Porque a nivel de Estados Unidos, cada estado puede tener variación en cómo van a cumplir con estas leyes. Por ejemplo, el periodo de espera. ¿Cuánto hay que esperar para que la legislación cubra el trabajador? El porcentaje de salario repuesto. En algunos estados uno puede ver 40% de los salarios, en otros estados 50%, en otros estados 20%, no es unificado. El límite de tiempo para que pueda la compensación ser válida también varía por estado. Entonces, claro que la desigualdad. Si uno viene en un estado, gana 40% si está enfermo, en otro estado 30%. Entonces, empezamos a ver que existe, o 60%, existe gran variación. Y también la práctica, o sea, la determinación del éxito causal, que varía mucho en los estados, unos lo más rigurosos que otros. Y el procesamiento de reclamaciones. O sea, verificamos que en todo lo que concede a la compensación del trabajador, hay mucha variación. Y por lo tanto, hay mucha, mucha posibilidad de desigualdad entre trabajadores de diferentes estados. Y hay, por esto, lo que nosotros consideramos un potencial no satisfecho para mejorar la salud y seguridad en el servicio de trabajadores. Porque el sistema de compensación no es significado y crea desigualdades que podrían ser muy mejores, la situación podría ser muy mejor si no hubiera tal desigualdad y si hubiera un sistema más justo para todos los trabajadores. Entonces, por eso hay un potencial ahí de mejorar la salud que no se cumple. El próximo año. Muy importante ahí en Estados Unidos, como yo hablé, es que si uno queda seguro de salud por su empleo, entonces hay que verificar cómo será esto entre los empleados. En 2009, 57% de los no ancianos, o sea, de edad productiva, tenían cobertura. Apenas 57%, o sea, hay como más de 40% que no tenían. Ahí ya es una gran desigualdad. Unos tienen acceso a atención médica, otros no. Los más problemas de no tenerla son los hispánicos, que en Estados Unidos se les denomina a todos los que hablan español, Sudamérica, Centroamérica y México. Los afroamericanos, que nosotros somos compañeros, extranjeros y los que tienen menos educación y menor ingreso. O sea, si uno compara quién tiene acceso a seguro de salud y quién no tiene, estos son los más problemas de no tenerla. Entonces, si uno pertenece a uno de nuestros grupos, queda claro que de entrada ya va a tener un problema de desigualdad, si quieren creerlo. Ustedes pueden haber escuchado de la reforma del sistema de salud que acaba de pasar en el Congreso hace tres años, y en 2014, lo que la oposición a Obama, llama ObamaCare, en realidad se llama ForbesCare, o sea, una relación que permite mejorar el acceso a los seguros de salud. va a expandir la rentabilidad, en realidad es el programa que se creó en Estados Unidos principalmente para atención médica, a quienes tienen barras de ingresos. Pero el criterio para barras de ingresos es muy barro. Para uno tener cobertura de este programa, tiene que ser muy pobre. Pobres solamente ya no alcanzan a cobrir. Tiene que ser muy pobre. Entonces lo que sucedía, mucha gente que estaba cerca de la red de pobreza, no tenía cobertura. Entonces, ¿qué hicieron? Aumentaron el nivel para 133% del nivel de pobreza. O sea, si uno gana un poco más, un tercio más que el nivel de pobreza, va a ser incluido en este programa, lo que significa que va a tener acceso a servicios de salud subiertos por el gobierno. Va a subsidiar seguros comprados en bolsas, o sea, la nueva idea es que se van a crear bolsas para individuos y pequeños empleadores poderem comprar seguros de salud. No puedo extender mucho en detalle, pero la idea fundamental es decir, si uno trabaja para un gran empleador, empleador que tiene muchos empleados, con seguridad va a tener cobertura de salud. Si uno trabaja para un pequeño empleador, casi seguro que no va a tener seguro de salud, porque el empleador no tiene suficiente plata para pagar el seguro de salud. Y muchos individuos que son independientes, que son contratistas independientes, o que tienen su propio negocio, tampoco tenían acceso. Y el seguro para estos individuos es muy caro. Es más caro que si uno está dentro de un grupo grande comienzo con un asegurador. Entonces lo que va a hacer este programa es subsidiar ese seguro para que esta gente pueda tener acceso. Porque esos son trabajadores, no hay gente que no está trabajando. Y va a penalizar a los grandes empleadores que no ofrecen cobertura asequible para sus empleados. Porque muchas veces una empresa puede tener suficiente plata para eso, pero no lo quiere hacer, o exige que nosotros los trabajadores paguemos 20%, 30% de como se dice, copago. O sea, uno tiene que entrar con una plata de su propio salario para cumplir el seguro de salud. El otro aspecto que nosotros miramos fue la diferencia de licencia remunerada y no remunerada. Por ejemplo, la licencia remunerada incluye vacaciones, feriados, licencia para enfermedad y personal, sea para uno o para su familia. Los que tienen menor acceso a licencia remunerada son los trabajadores de tiempo parcial, los no sindicalizados y los de bajos ingresos. Entonces, no sé si ustedes se están dando cuenta. Nuestra idea es procurar en cada de estos asuntos, de estos temas, dónde está la desigualdad. Porque si uno la procura, no la ve. Si uno la procura, la ve. O sea, aquí hay una desigualdad clara que si uno trabaja en tiempo parcial, no tiene licencia remunerada. Y hay cualquier cantidad, millones de trabajadores en Estados Unidos que trabajan en tiempo parcial. Tienen todos tres empleos. En vez de uno, un tiempo completo. Los no sindicalizados, tampoco. Porque cuando hay sindicalización, los sindicatos negocian con los empleadores para que haya licencia remunerada. Si no hay, queda al deseo del patrón del empleador. Y bajos ingresos, otra vez. Tener bajos ingresos siempre es un criterio de desigualdad en todo esto que estamos hablando. En 2003, cincuenta y seis por ciento de los trabajadores, solamente cincuenta y seis por ciento, yo diría, informaron que pudieron usar licencia remunerada para ir al médico. Porque eso significa que si uno está enfermo y no tiene licencia remunerada, no va al médico. Entonces eso quiere una desigualdad. Si dos compañeros tienen enfermedad, uno tiene licencia, el otro no tiene, lo que no tiene no va al médico, queda un cuadro más grave. Entonces otro nivel de desigualdad que hay que mirar. ¿Quién puede y quién no puede tener las desigualdad? Y aquí hay algunos ejemplos de ciudades de Estados Unidos, como San Francisco, como Washington, la capital de Connecticut, el estado, que tienen leyes que exigen a oportunos desplegadores que ofrecen licencia remunerada para la enfermedad. Pero eso para mí es un absurdo. Porque si uno no tiene licencia remunerada, significa que va a trabajar enfermo. Y eso, ya se ha creado una nueva categoría de análisis, que es el presencialismo. que es para enfermedades infecciosas un desastre, porque el tipo está enfermo. Por ejemplo, para la gripe que tenemos todos los años, el tipo va a trabajar y él crea una situación de expansión del virus para toda la población que está ahí. Entonces eso es fundamental. Si uno puede y otro no puede, es un problema. Se creó hace algunos años una ley que se llama de Licencia Médica Familiar, que permite licencia no remunerada para enfermedades graves de uno o su familia. Eso tiene como 25 años, más o menos. Pero no remunerada, o sea, uno puede sacar tiempo para cuidar de su madre, de su compañera, de su hijo, pero sin padre. Lo que significa decir que muchos no lo van a hacer. Entonces uno viene a trabajar, pero muchos problemas para el hogar en su casa. Ya otro que tiene licencia no tiene ese problema. Entonces, si uno empieza a mirar esto, continúa a ver otro tipo de problema. Ese me parece uno de los principales en términos de magnitud. En términos de magnitud. Trabajadores agrícolas y domésticos fueron excluidos del derecho de organizarse. Esto es el nombre de la ley que creó el derecho de los trabajadores de organizarse. No fueron completamente excluidos. Regres para salario y jornada también fueron excluidos. Y muchas de las normas de protección de salud y seguridad también fueron excluidos. Entonces lo que se descubrió es que hay millones de trabajadores que no son cubiertos por las leyes, sino los derechos mínimos para los trabajadores. Empleadores con menos desempleados son exentos de registro de lesiones en general. Entonces, si uno trabaja en una pequeña empresa, no tiene obligación de informar. Aquí yo voy a hacer un paréntesis. Algunos de nosotros más radicados creemos que los pequeños dueños de negocios no tienen licencia para matar a nadie. Ni tampoco deben tener licencia para informar el trabajo. Entonces, si hay que ayudarle, sí hay que ayudarle. Pero nos deben de una ley decir, si usted es muy pequeño puede hacer lo que quiera con los trabajadores. Porque eso es lo que sucede. Y si tienen menos de 50 empleados, son... ¿Y por qué se creó esto en Estados Unidos? Porque hay un lobby grande, una presión política grande de los pequeños empleadores para decidir. Si usted me hace cumplir esta ley, yo quiero. Esto no va bien chantaje. Casi todos los estudios que se han hecho revelan que esto no sucede. Pero se está hablando sobre esto con la misma lengua hace casi 100 años. Si uno viene el discurso de la ley contra el trabajo infantil, contra la esclavitud, con respuestas de los esclavos han dicho esto. Porque si acaba la esclavitud, nosotros cerramos. Pero siempre hay ningún discurso. Entonces, vamos a decir, esto es más bien una presión política para decir, no me regule, no cree nadie, no quiero ninguna intervención del Estado sobre cómo yo quiero mis negocios. Los servidores públicos en Estados Unidos, en muchos Estados, no tienen ninguna protección. Y son algunos millones de trabajadores de servicios públicos en ciudades del Estado que no tienen protección. Algunos tienen cobertura en algunos Estados, otros no. Entonces, más otra desigualdad. Si yo soy servidor público en algún Estado, como el mío, por ejemplo, Massachusetts, sí hay cobertura. Si estoy en el oeste de Estados Unidos, en los Estados Unidos, varios Estados donde no hay cobertura. Lo que significa decir que ahí los gobiernos municipales estatales pueden hacer otra cosa que algunos Estados no pueden. O sea, ese es un problema serísimo que creo, con la flexibilización que estamos hablando, lo que se creó fue una cantidad de gente que es empleada, pero es designada como independiente, como contratista independiente. Entonces, eso no tiene ninguna protección. Y aumentó mucho el número de gente que sí son empleados, pero desde el punto de vista formal se los clasifica como independientes. Ahora, incluso en Estados Unidos, para enfermeras se creó una nueva idea de que el padre de las enfermeras no eran las empleadas en el hospital. Eso es lo que quieren ellos, es disminuir los costos por el seguro de desempleo, los beneficios de incapacidad y compensación por incapacidad. Y todos los derechos laborales que uno tiene como es para finalizar una nueva forma. Entonces, esta idea de flexibilizar, más bien, siempre trae juntos la idea de disminuir los costos y poner los costos sobre los trabajadores. Para que el empleador no tenga que cumplir los derechos generales que gran parte de los trabajadores tiene. El próximo, por favor. Y cuando no es por ley, hay exclusión en la práctica. Por ejemplo, trabajadores inmigrantes en Estados Unidos son muchísimos, ¿no? Nadie sabe exactamente el número, pero estamos hablando con seguridad de más de 10 millones de trabajadores. Entonces, es una población enorme. Y ellos sufren mucha presión y no reportan violaciones de leyes. ¿Por qué? Muchos no tienen documentación, no tienen autorización formal y son deportados. Y como yo estoy viendo los brasileños y trabajo con los brasileños, muchísimos trabajadores fueron deportados, americanos, muchísimos, salvadoreños, muchos. Porque trabajan sin papeles y muchas veces el patrón hace presión. Si ustedes reclaman, yo llamo a la migra. La migra es la migración. Ustedes deben saber. Es la policía de migración. La ley que protege los derechos exige que empleadores y trabajadores que dependen de propinas, paguen, paguen las diferencias entre sus ingresos y el salario mínimo. Pero estudios demuestran que regularmente ganan menos que el salario mínimo. ¿A qué voy yo? Digamos que uno es un mesero. Un mesero en Estados Unidos de salario gana poquito. Casi todos sus salarios depende de propinas. Entonces, ¿qué hace el patrón? Muchas veces el ingreso de ese trabajador es menor que el salario mínimo. Entonces, lo que la ley dice es que ustedes deben complementar para que el trabajador gane por lo menos el salario mínimo. Pero, como ellos no tienen derechos, no tienen derechos a esta ley, acaba de ser excluidos en la práctica de la ley que regula los otros trabajadores. Muchos empleadores asistieron a sus trabajadores como contratistas independientes. ¿Qué tipo de trabajadores? Conductores de taxis, por ejemplo. Trabajadores de la construcción, crecieron muchísimos trabajadores de la construcción que son empleados pero, formalmente, se les asigna el título de contratista. O sea, cada vez más en el sector de servicios. Yo quería otra vez, porque yo escuché muchas de las que funcionan hoy. Nosotros teníamos una tradición que viene de las industrias. Entonces, cuando pensamos en salud laboral, todavía pensamos en industria. Esto es el pasado. En el siglo XXI, el servicio, los trabajos, la gran parte de los trabajadores están en servicios. Entonces, lo que se aplicaba a la industria, ya no se aplica a servicios de la misma manera. Y eso es una cosa que está sucediendo muchísimo en varias industrias. Que es una manera del empleador no tener que pagar. Algunos informes estatales digo que siempre de 10, 30% del empleador no lo hace. O sea, es práctica común de no clasificar a los trabajadores como formales y tratar de ponerlos en una situación muy débil desde el punto de vista de ingresos y de derechos. Bueno, ¿qué se está haciendo en algunos sitios para combatir esto? Primero, yo traducí como salario decente, pero después de la discusión de hoy, yo creo que debería ser salario limpio. Porque nuestra idea no es de ser entendido. Es un salario que permita al trabajador vivir con su familia y poder comer, vestirse, despegarse, todo eso. Entonces, hicieron movimientos en varias ciudades de Estados Unidos, se llama en inglés Living Way, o sea, salario digno para que las ciudades crearan salarios mínimos que sean, no salarios mínimos, pero salarios dignos. Y esto, Estados Unidos es un país interesante de eso, porque las cosas a veces acontecen en inglés muy descentralizados. Y es un país muy grande, uno no se da cuenta, pero más de 100 ya fueron aprobados en las cámaras locales e implementadas. Y eso mejoró la calidad de dinero en su trabajo. Esta es otra que, no sé si ustedes escucharon hablar, que hay trabajadores que trabajan y no reciben salarios. Entonces, se creó una legislación contra el rol de salario, porque son trabajadores que trabajan y con inmigrantes es muy frecuente. Que un trabajador, por ejemplo, en la construcción civil, no hay empleador. El tipo va en Los Ángeles, Chicago, New York, Nueva York en todas las ciudades, va por una esquina, en general en la construcción civil, y queda ahí esperando que pase alguien con un coche para contratarle por un día, para hacer un trabajo de un día. El tipo no sabe quién es el tipo que le está contratando, no hay ningún papel entre ellos. El trabajo es completamente precario y el tipo trabaja hoy, trabaja mañana, quizás no sabe si va a trabajar tres días, cuatro días. Eso es un negocio así. Entonces, este tipo de gente no recibe salario. Hay muchos trabajadores de restaurantes, por ejemplo, que trabajan o hacen horas extras y no reciben. El patrón sube con su plazo. Entonces, esto se llama en inglés, wage theft. O sea, es un robo. Y ahí lo que se está creando allá son leyes que pueden incluir multas para violaciones, mayor cumplimiento de las leyes, eficiencia para notificación y registro de los trabajadores, protección de los trabajadores contra represalias, porque como en el sector servicios los trabajadores son más chicos. Es muy más fácil saber quién es el creador de problemas, como dicen, trouble makers en inglés. Aquel que va y dice denuncia. Entonces, hay que protegerlos, porque esos son los tipos que van y mueren familia, trabajan tantas horas y no van a ir nada. O sea, eso parece que casi no es esclavo. Pero es una situación en que el tipo va a trabajar y no sabe si va a recibir. Pero esto, señores, él indica el primero mundo. Entonces, yo digo, son el primero mundo en las cosas buenas, pero también son el primero mundo en las cosas buenas. No son las cosas buenas que son el primero mundo. Después son coordinados y dirigidos para hacer cumplir las leyes. ¿Por qué? Ya hablamos de esto aquí. Son diferentes agencias del gobierno que cuidan de diferentes derechos de los trabajadores. Entonces, uno va y mira las cuestiones de vacaciones, de horas extras, pero puede ser trabajador estar en situación de un trabajo muy inseguro, pero no es mi trabajo. Yo no soy de salud y seguridad. Mi cuestión es inspeccionar las leyes del trabajo. El otro, cuida de la cuestión de salud y seguridad, ni pregunta a los trabajadores si tienen vacaciones, si ahí se paga el salario mínimo. O sea, uno mira por un lado, otro por otro. Entonces, lo que están tratando de hacer es identificar violaciones en áreas múltiples del sitio de trabajo. Porque si uno no lo hace, aquí podría ser el caso, una institución del gobierno cuida de salud y seguridad. La otra de derechos, si no se comunica, la otra de ambiente, tampoco se comunica. Entonces uno mira el sitio de trabajo de manera muy parcial, limitado. Otra iniciativa que se creó en varias ciudades es lo que se llama Acuerdos de Beneficios Comunitarios. Entonces, por ejemplo, vamos decir que se va a construir un Shopping Mall en un área. Y la comunidad va a ser afectada porque ahí van a crear una obra muy grande, van a tener que desarrollar gente. Entonces lo que uno negocia es que la comunidad que vive cerca de este gran desarrollo reciba beneficios. Y se ha hecho presión para los que van a desarrollar el proyecto, para que, por ejemplo, ustedes tienen que contratar 20% de supuestos trabajadores de la gente que vive aquí encima. Ustedes tienen que ayudar a que hay viviendas asequibles para la gente. Y pueden decirles, por ejemplo, si usted va a contratar a alguien para construir el proyecto que tiene una historia de violaciones, no puede hacer parte de su proyecto. O sea, se trata de hacer acuerdos en que el que va a desarrollar sea un comercio, sea construcción para edificios, para viviendas, que tenga un compromiso con la comunidad donde se va a construir el proyecto. Y hay políticas de contratación local que no son tan eficaces pero se implementaron en algunas partes. Cuando el Estado financia un proyecto, entonces se hace un acuerdo para que el ex porciento de los trabajadores sea un área local o que tenga por lo menos condiciones de competir para los empleos. ¿Cuáles son las organizaciones que aportan las disparidades? Hay una iniciativa grande que yo creo que voy a hablar más mañana sobre esto, y de coordinación entre clínicas comunitarias, clínicas legales que hay en algunas ciudades de Estados Unidos, grupos de abogados y estudiantes de derecho que prestan servicios gratuitos para ayudar a los trabajadores. Se lo llaman clínicas legales. Y otras agencias que existen en la comunidad. Entonces, se intenta coordinar todo esto con el sistema de compensación con hospitales, o sea, tratar de hacer un trabajo conjunto para disminuir la desigualdad que existe en las comunidades. Este es un desarrollo que yo considero muy importante. Se habló aquí, creo que fue Lucena, habló aquí de grupos de trabajadores que se organizan sin ser sindicalizados, sin ser un sindicato. Esto se expandió muchísimo en Estados Unidos, principalmente entre los grupos inmigrantes. No tienen sindicatos, pero crearon grupos, sí, que tienen lucrativos de apoyo a los inmigrantes. Y los servicios que ellos prestan son lo que nosotros llamamos de Estados Unidos para sindicatos. O sea, no son formalmente sindicatos, pero lo que hacen es crear un sindicato si ellos fueran sindicalizados. Entonces hacen asistencia legal para robo de salario, ofrecen cáncer de inglés, acceso a atención médica, entrenan trabajadores y hacen defensa de los derechos de los trabajadores inmigrantes. En algunas ciudades se han conseguido cosas muy interesantes de cambio de políticas por la presión de este centro. Hoy es una red. El último número que yo escuché ya están en casi más de 100. En varias partes de Estados Unidos. Yo trabajo con uno para los inmigrantes brasileños en Boston. Y estamos haciendo una campaña ahora para derechos para las trabajadoras domésticas. Porque ahí hay muchísimas trabajadoras domésticas, brasileñas y latinas, y no tienen ningún derecho, ningún derecho legal. Entonces estamos haciendo una campaña para crear una, por la relación de Massachusetts, como ya hubo en Nueva York, derechos mínimos para las domésticas. Y hay grupos que se llaman coaliciones para la salud y seguridad ocupacional, que son alianzas entre sindicatos y organizaciones comunitarias, que dan entrenamiento, asisten a organización de los trabajadores de sindicatos en grupos, hacen alianzas con otros grupos, que es una cosa que hace mucho tiempo estamos tratando de hacer en Estados Unidos. Grupos ambientales, redes de derechos de inmigrantes, co-ingleses, trabajar en coaliciones bien amplias, poniendo el derecho del trabajador como el centro de la lucha política que se están trabajando. De próximo, por favor. Ahí son algunos ejemplos, ustedes pueden después con tiempo, este es un grupo que organizó todo lo que nosotros llamamos los jornaleros, que es el término que los americanos emplean para los trabajadores, que son estos de construcción en general, que van a las esquinas, y son muchísimas, en varias ciudades de Estados Unidos. Y ellos crearon una organización nacional, y están haciendo presión en varias ciudades, y también a nivel nacional, para mejorar y aumentar los derechos. Este grupo, Restaurant Opportunity Center, era un grupo de la ciudad de Nueva York, que hizo lo siguiente. ¿Se acuerdan de la Torre Remela? Ahí, en la Torre Remela, había un restaurante, que era puro inmigrante. Y esos trabajadores se organizaron, porque todos ellos vendieron sus empleos. Se organizaron una especie de cooperativa, y crearon esto que se llama Restaurant Opportunity Center United. Y crearon un nuevo restaurante, manejado por los trabajadores, como una especie de cooperativa. Hicero hace una campaña muy fuerte en Nueva York, donde hay muchísimos restaurantes. Se habla de 10.000 restaurantes en Nueva York. Entonces, hay muchísima gente que trabaja en esto. Hicero repone las condiciones de trabajo y empleo de estos trabajadores. Hacen presión en varios grupos de empleadores para mejorar las condiciones de trabajo, para lo que es propina, aumentar la propina de conocer los derechos. Entonces, es un movimiento muy interesante, que ahora se diseminó con varias ciudades de Estados Unidos, y hace campañas nacionales por el derecho de los trabajadores de restaurantes. Que es uno de los servicios que crece muchísimo en Estados Unidos, y en el futuro va a continuar creciendo. Y el otro que yo puedo poner como ejemplo, es el Centro de Trabajadores de Miami. En general, es una coalición de grupos inmigrantes, de varios tipos, a veces con inclusión también de afroamericanos. Y el próximo. Este es el grupo de Massachusetts, que se llama Nascosh, y estamos hablando de entrenamiento para trabajadores jóvenes. Él es lo que hace, es trabajar con estudiantes de la secundaria. Criaron una red de estudiantes, que hace muchos años que lo hacen. Y se llama, aquí hay, aquí hay una frase solamente en español. Trabajadores unidos por trabajos seguros y saludables. Y ellos, aquí, son de ELT, ¿no? Entonces, ahí en Estados Unidos hay que trabajar con varias líneas, siempre. Porque hay un líder que hay de muchísimas líneas. Y este trabajo es un trabajo que ya tiene varios años, y está generando liderazgos a nivel secundario. Trabajadores que van a ser futuros trabajadores. Pero ellos dictan clases, ellos hacen movimientos, ellos hacen celebración. Y es una nueva generación que se está creando de futuros líderes en la área de salud y seguridad del trabajo. El próximo. Ahora sí. Yo trae un poco de música. Yo soy de Río, a mí me encanta la música. Y vamos a escuchar una música que se hizo ahí. Ahora lee lo mexicano. Que no pare la lucha. A ver si se escucha... A ver si se escucha... ¿Cómo te escucha? No te escucha. ¡No te escucha! ¡Vá! ¡Vá! Vale, vale, vale! ¡Vá! ¡Vá! ¡Gracias! ¿Te voy a decir por ver lo que es? ¿No funciona después de esta mañana? La idea es que este es un grupo de jornaleros mexicanos que crearon un grupo de músicas y ellos están tratando de esto claro es una ranchera mexicana y trataron de hacer con la música la diseminación de sus ideas y no sé si ustedes lo saben pero estamos viviendo problemas serísimos de persecución a los emigrantes de Estados Unidos una barbaridad de lo que está sucediendo y ellos son principalmente de la costa oeste pero el estado de Arizona es el estado donde se están creando cosas imposibles de uno comprender para dar un ejemplo ellos pasaron una ley que iba a prohibir la enseñanza de la historia de los mexicanos y americanos que se llaman chicanos en las escuelas o sea, prohibieron esto porque creían que esto estaba generando una conciencia cultural muy fuerte y ellos creían que esto no era bueno para la sociedad americana entonces yo conozco a algunos compañeros que crearon un movimiento del libro tragical que salieron por estado por estado y fueron a las escuelas para leer los libros que se le han que se le han prohibido de leer las escuelas llegó a este punto un país que sería democrático y que prohíbe que los estudiantes leen un libro que fue escrito por gente que analizó la historia desde el punto de vista de los indígenas de los mexicanos y migrantes entonces esos tipos están ayudando mucho en diseminar esto por eso yo quería porque la letra es muy interesante sería bueno de esta manera que pudiéramos escuchar lo que ellos dicen es muy interesante y aquí dice dignidad yo creo que el texto de trabajo digno me parece que es la idea central cuando hubo el asesinato de Martin Luther King lo que los trabajadores decían que estaba en huelga eran trabajadores de recolección de basura hacía un piquete ¿no? y la placata decía ay mamén yo soy un hombre ¿por qué? que lo que ellos querían y yo escuché muchísimas veces de trabajadores muchas veces ese tipo no quiere todo quiere que sea tratado como gente como dignidad entonces creo que eso pertenece a nosotros y es lo que ellos dicen un trabajo digno yo sé que voy a ganar poco en este trabajo yo sé que ustedes no me van a pagar lo que yo quiero pero yo soy un hombre y así es con los trabajadores acrílicos la cantidad de barbaridad que se hace con ellos y que yo veo también en las cosas de trabajo urbano es cosa que uno puede admitir en un país que se dice que vive mundo el próximo la próxima la próxima bueno en resumen los aliastos principales que muchos trabajadores son excluidos de protección laboral entonces la idea que yo trajo para ustedes vamos a mirar a la escuela y a ver que somos excluidos trabajadores inmigrantes tienen muy poca protección no sé si ustedes tienen problemas con inmigrantes aquí pero en América del Sur ya tenemos algunos países con problemas cero con inmigrantes en Brasil como Boliviano por ejemplo Paraguay o sea no es lo mismo no es lo mismo tiene menos derechos tiene condiciones de vivienda muy malas entonces no hay que no hay que olvidarse de eso y si vamos a tener una América Latina integrada entonces no podemos tratar a los hermanos de otro país como si fueran trabajadores de segunda categoría existe muchas barreras para utilizar este tema de compensación que esto hay que mirar aquí como se da de la misma manera si hay una diferencia quién tiene compensación cuáles son los criterios la protección contra represalias es inadecuada ya hablamos aquí de esto porque se le vota uno se le vota uno cuando hace demandas el derecho de los trabajadores sindicalizados se ha debilitado mucho yo diría que mientras tenemos un número de 15 millones no de más 15 millones de trabajadores sindicalizados en Estados Unidos desde el punto de vista político es un movimiento muy debilitado que no tiene mucha influencia política y por lo tanto cuando un movimiento sindical es débil seguro los derechos de los trabajadores van por debajo se incrementa la mala clasificación de trabajadores con contratistas independientes que es el criterio de flexibilizar y también independizar de riesgo independizar todo casi todos los estudios que yo he leído hasta hoy que comparan trabajadores permanentes con trabajadores de riesgo en tiempo parcial son los que mueren las plantas petroquímicas son los que mueren las refinerías son los que mueren los que sufren más y por lo tanto hay una desigualdad agrónica en relación a esto y las agencias de gobierno bueno eso no es sorpresa no tiene presupuesto suficiente para hacer cumplir la ley eso creo que es universal próximo para las agencias federales estatales nosotros sugerimos documentar el número de trabajadores excluidos por las leyes y las consecuencias de la exclusión o sea por qué se justificar mantener esa exclusión entonces que uno diga cuáles son las consecuencias económicas sociales para la salud y ahí uno va a ver que los grupos excluidos son los que tienen son los más pobres son los que más sufren son los que más se enferman y son los que más se mueren también cuando hay accidentes en el sitio de trabajo con la cuestión de los datos desarrollar una base de datos online accesible para el público documentando violaciones supuestas y comprobaras de malas conductas de los empleados o sea la idea es la transparencia la agencia de gobierno tiene que dar a conocer a la sociedad quién son los más empleadores para que uno sepa que con ellos hacer una campaña más fuerte porque también no creo que sea correcto clasificar todos los empleadores como si fuera la misma cosa porque no son hay algunos que son malos hay algunos que son muy malos y hay algunos que son casi buenos detalles de las violaciones sanciones, impuestos y sanciones pagadas a los trabajadores o sea que uno pueda saber porque eso ayuda mucho en una campaña otro que digo es una sociedad donde la imagen del empleador es fundamental nada nadie quiere tener una masa sucia como yo digo ningún hospital quiere decir yo solamente mato un paciente por año nadie quiere saber entonces hay que divulgar para que la gente sepa cuáles son las reales posiciones de trabajo y cuáles son las violaciones que los empleadores tienen explorar la expansión del número de identificación de los sitios de trabajo la agencia ambiental americana cuya abreviación es EPA y la agencia minera tiene números que identifican los empleadores y por lo tanto permite que uno monitoree la historia de violaciones la historia de cumplimiento de las leyes creo que si tenemos un cadastro de los empleadores hay que mirarlos quiénes son aquellos que sistemáticamente matan trabajadores tienen más violaciones y concentrarles después si no hay recursos concentrarles después sobre esto para que los otros vean como ejemplo y ponirlos con mucha fuerza para la punición ejemplar como se llama para que eso cree un clima de que la ley va a ser cumplida si tú eres un empleador que sistemáticamente no cumple las leyes y la otra cosa que sugerimos es que haya una reavaluación del cambio del beneficio de posiciones salariales porque varía mucho y es injusto entonces nosotros sugerimos que eso sea reavaluable desde ahí próxima esa es la próxima esa es esa es? se acabó entonces la próxima la próxima ah para el Congreso introducir el precio por ser destruido entonces vamos poner esa instrucción y si usted aprueba una legislación restrictiva como esta esto va a ser el plan para los trabajadores incrementar los puntos para hacer cumplir las leyes y esto claro es un problema que todos nosotros tenemos material educativo para los trabajadores revisar la protección del acto de la legislación central para cualquier denuncio problema porque lo que hay ahí es que hay intimidación y hay persecución entonces nosotros llamamos en inglés whistleblower whistleblower entonces un tipo que mira las cosas y dice eso está mal pero si hay persecución si hay persecución entonces nosotros propusimos que se actualizara esta ley para que estuviera de acuerdo con las leyes más modernas y garantizar que el programa federal de protección a lo que denuncia tenga recursos subesivos porque el problema es que el tipo se lo echa y tardan años para que se haga la investigación entonces eso es es una represalia que silencia la gente que más sabe sobre el problema ¿no? si los trabajadores no tienen libertad para decirlo ¿quién va a decirlo? inventar la ley de derechos del trabajador para prohibir a los empleadores a classificar a propósito un empleado como contratista independiente porque eso sí es un problema que ha crecido muchísimo y si uno es contratista independiente para las cuestiones de las zonas laborales no puede ser entonces es una manera de disminuir la capacidad de los trabajadores para los investigadores que tienen aquí realizar evaluaciones del impacto en la salud de las grandes políticas económicas y laborales para dar a públicos la ley de los empleadores de formación más sólida o sea esto no se hace casi tenemos evaluación de impacto ambiental pero lo que estamos proponiendo es la relación de impacto en la salud de las grandes políticas y que los empleadores puedan ver cuál es el impacto real eso es mucho trabajo que hay por hacer toda la vida recolectar datos sobre la utilización de las licencias vulnerables o inmunerables por ocupación por industria para caracterizar cómo hay desigualdad y aquí claro hablando de cuestiones de género ¿quién más necesita licencias vulnerables por ejemplo por embarazo? las mujeres entonces no tienen y en Estados Unidos la realización de protección de la embarazo es muy importante no hay licencia pagada no hay licencia pagada es muy peor que las mujeres monitorar las tasas de apertura de seguro de salud características de los inquietos sin seguro barrera para opresión de seguro todo lo que es seguro de salud que es muy importante allá y aquí un otro tema que yo no sé como ahora me voy a esperar en esto nosotros en Estados Unidos hace muchos años estamos haciendo investigación con participación de la comunidad en la investigación o sea tenemos alianzas tenemos acuerdos en que los grupos de las comunidades donde se hace la investigación discuten con nosotros las preguntas los métodos los resultados y esto es un creo que es un avance muy importante para los investigadores salir de la idea que yo sé ustedes no saben y para los trabajadores creo que es fundamental creo que no necesito decir eso para ustedes si son delegados de prevención es fundamental también que pasen a participar de la investigación sobre los riesgos de trabajo porque está claro que si no hay participación de los trabajadores muchas veces las encuestas no son validadas como deben ser hablamos un poco de esto gracias 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 a gracias a